El Mundo en el Huascarán ha tenido una idea magnífica. Consiste en esto. Esto acá creo que se pone por aquí, una cosa así. Y con eso vamos a salir rapidísimo de nuestro problema. Tiene un esqueleto de grafito, es muy liviana. Tiene un arnés aerodinámico. Es totalmente maniobrable y transportable. Tiene una malla de nylon templado de alto impacto. Para esto obviamente no nos vamos a ir a Guaraz. No nos vamos a ir a la cosa verde a probarlo, ¿ya? ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes, yo soy Jorge, el asistente del Dr. Petrus. Tu invento ha sido desaprobado.